qué vamos a hacer llegó santa clava hola hola bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente estuvimos llenando de estas calabacitas ahora todavía esto no lo voy a poner ahí es el mandado que encargue de estas sí esto también es mandado miren esto es mandadíus que mío qué vamos a hacer les ponemos un juguito a cada una ahora va a ir un jugo en cada una daniela que los vamos a decir a los niños sí ándale tú también nos ayudó a ti que dios te bendices como dios tú bendigas bueno si eso es muy bueno cosas buenas dan muchas cosas no llores ok ahora agarra una bolsita de esta y ya eso ya no mételo al refri en cada una no 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 vete en orden para que no te equivoques en esa en la venta sin aventar sin aventar si nos quedan les echamos doble creo que ya ahorita vamos a echarle otra cosa en español que tal y que hablan en español en español mami pero tú como sabes que hablan en español o en en inglés pues vamos a ver donde vas en la línea ahora estos uno en cada una aquí tenemos una ayudantita veamos estas otras galletitas están más grandes de lo que pensé le cabe mucho y esta es para esta vamos a ponerle taquis ¿eh? ¿qué pasó? taquis fuego ya nos metimos dulce ¿sabrita? pasa mete las manos si, 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 gracias, gracias ¿Qué estás haciendo? Ponlas al revés, que se vean bonitas. Encajalas. No, no, no. Así. ¿Qué hora chistes? Ya sé, no le hace. Daniel tenía otra más, pero ya esa... No, le voy a echar otras cosas. Mejor voy a acabar de llenar esta bien retacada de dulces, ¿verdad? Ay. ¿Tienen de todo un poco? ¡Yay! Vamos a estar regalando a extraños en la calle. Así que hoy es un día antes de Halloween, entonces espero que les sirvan las calabacitas, ¿no? Para los niños. ¡Astratita feliz! Para mañana, sí. Vamos a ir por las calles, nada más. A ver, ¿a quién le toca? ¿No fue fuera de la Walmart? Pues sí. Como... No sé, a ver, ¿dónde tocan? Pero a niños. Pues sí. No, o sea, niños. Muchachitos, muchachitas. Porque la gente grande no come dulces. Yo sí. Las iba a utilizar para algo más, pero alguien me dejó un comentario que... Porque no las llenaba y las daba. Y mañana es Halloween y mañana vamos a dar más dulces. Así que espero que nos guste esto y... ¡Vámonos bien! Andamos en búsqueda de... ¿No quieres darle a esos trabajadores? Que se despiquen las muelas. A Daniel le da pena. Mira, ahí va una mujer con niños. Ay, parece que vamos a robar, ¿verdad? No. Vamos a regalar. Síguela. Oye, están niñitas. Bájale el vidrio. Dale paja. Dale paja. Daniel. Se va a ir. Y son las únicas que hemos visto. Daylin, dame otras dos calabazas. ¡Sí! ¡Sí! No se ve niña. A ver. ¿Quiere otra para su niña? ¡Sí! Sí, dijo el señor. ¿No me da otra para mi niña? Pero yo pensé que estaba jugando y dijo, Sí, dice, ahí está en un Durango negro. Si quiere ir a asomarse. Y se le iba a dar a él. Pero dije, bueno, a lo mejor está mejor que se la dé yo a la niña. Se la di. Y viene sacada de donde la niña como, ¿eh? Le digo, tu papá me dijo que aquí está pasando. ¡Venga! ¡Oh, bye! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias! ¡Feliz día de Halloween! ¡Igualmente! Daylin, dame otra. ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! Así está chido. ¡Chido, chido! ¡Mamá, dame otra a otro niño! ¡Dame a su niño, mamá! Ahí van tres. ¡Caliente! ¡Apron! ¿No? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Hey! ¡Oh, Dios! Vamos con la vasita de dulces para los niños Para los niños Muchas gracias Igual Daniel superó su miedo Vamos Buscando más Niños Estás viendo otro señor Viene otro señor ¿Por qué no le hiciste la vasita? ¿Por qué no le hiciste la vasita? ¿No querías otra niña? Baby, 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 baby ¿Cómo los niños? ¿Ustedes? ¿Qué onda? ¿Fuera? Sí ¡Feliz Halloween! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya tienes mi vasita, mamá? ¡Hey! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Es que si van para un trinolete! ¡Y ahora está bien pesada! ¡Oh, no! ¡Ya se fueron! ¿Van pesada? ¡Feliz Halloween! ¡Vale! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡No! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Vamos a hacerles olvidó algo! ¡Se regresaron! ¡La niña ya nomás quería agarrar este... un dulce! ¡Y le digo, no! ¡Agarra toda la canasta! ¡Era no sé si van para dentro! ¡No! ¡Busqué! ¡Mam! 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 Feliz Halloween ¿Qué te dijo? Gracias Otra Voy con esta niña ¿Puedo dar esto a los niños? Sí Feliz Halloween Estoy bien Gracias, bienvenido Daniel se bajó, estamos parados ¿Quedan seis? ¿Qué? Dice Dailin ¿Cuántas faltan, Dailin? Digo seis Seis Que ya va un niño Van dos Dailin, treinta y dos Ven, por acá Mira Una a ellos, juntas Tú Mira, las son ellos y otra a la otra, muchacha Corre Hey For the kids Oh, Dailin Dejo pa' que Yeah Happy Halloween Happy Halloween Thank you Thank you Happy Halloween Thank you Se le cayó la ganasta Se le cayó la ganasta Dailin No, se la iba a dar Pero yo pensé que ya la agarré Y la salté Este Estamos esperando Que pase gente por aquí Con niños Con niños ¿Cuántas hay? ¿Cuatro? Sí, cuatro Ese son hizo Vuelve que la va a saque De un ¿Entró niño o salió? Entró Llevaban tres niñas Tres niños ¿Qué? ¿Es un niño? Sí, un niño ¿Dónde? Oh Oh ¡Usted! ¡Aww! ¿Es un niño? ¡Ah! ¡Aww! ¡Feliz Halloween! ¡Ahí viene un niño! ¡Ahí viene un niño! ¿Ya les dieron? ¿Ya les dieron? ¡Dásela! ¡Feliz Halloween! ¡Todo, todo, todo! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Feliz día! ¿Cuántas les quedan? ¿Una? ¡Está muy chiquito! ¡Dásela! ¡Lito! ¡Dásela! ¡A la muchacha! ¡No! ¡Es gratis! ¡Agárrala! ¡Toda la calabaza! ¿Sí? ¡Hasta luego! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!